Este dúo puertorriqueño se las trae y está haciendo de las suyas, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, y nos visita hoy en Las Tres Gracias. Domina Sanz, aquí está con nosotros Gigi y... David. David, es el nombre fácil, imagínate. Yo creo que es que Gigi es más... Cierto. Gigi es más flow. Ajá, ¿cómo se conocen Gigi y David? ¿Y cómo empiezan este cuento de Domina Sanz? Bueno, David, yo nos conocemos desde que éramos 15 años del colegio y siempre tuvimos las mismas influencias musicales, estando obviamente viviendo en Puerto Rico, siempre nos gustó la música urbana, el género dancehall que viene de Jamaica, y fue ya más adelante, cuando estábamos en la universidad, que decidimos que queríamos hacer este dúo de hombre y mujer, que tenía un ritmo muy caribeño, pero obviamente netamente urbano, con ese ritmo rico que tiene el reggaetón. Es que eso te iba a preguntar, porque David, pues trabajar con una mujer en este género que yo creo que no es que sea machista, sino que la gran mayoría de sus exponentes son hombres, una que otra mujer por ahí brilla, pero es más escaso, pues cómo se deciden y forman un dúo hombre-mujer, ¿no es muy arriesgado? Pues fíjate, nosotros fuimos muy fanáticos de muchos sonidos, de muchas canciones, para nosotros se trata de las canciones, que había esa fusión de hombre y mujer, te voy a dar un ejemplo. Yo que soy muy fan de la música jamaica, Sean Paul, sacó un disco que para mí me cambió la vida, que se llamaba Dirty Rock, y él hizo una canción que se llamaba I'm Still In Love With You, con una muchacha que se llamaba Sasha, y era un dúo, Don Omar con Nati Natasha hicieron Dirty Love, ahora mismo están escuchando en la calle Maluma con Shakira en el chantaje. La combinación de una voz de hombre y mujer te permite una infinidad de cosas, una infinidad de temas, de emociones, de sentimientos, y al fin y al cabo las diferentes canciones siempre tienen diferentes temas, y nosotros tratamos de que la música y la letra estén a la par, ¿me entiendes? Porque si vamos a hacer un tema más romántico, quizás la música tome su forma, tome su ritmo, tome su tempo, todo ese tipo de cosas, y para nosotros poder tener esa versatilidad, fue lo que me llamó la atención a mí como compositor y como escritor. ¿De dónde sale Ya Quiero? Bueno, Ya Quiero es nuestro primer tema de nuestra producción discográfica, que ojalá salga al principio de este año que viene ahora, es nuestro primer disco, realmente, como Domino Saints, y fue la primera canción que hicimos en nuestra nueva disquera, que tenemos Rebel Eleven en el primer estudio, y nos juntamos con tres grandes compositores, uno de Eli Palacio, Cano y Luis Salazar, y cuando nos juntamos fue algo como tan orgánico, sabíamos que queríamos volver a nuestra infancia en Puerto Rico, ese sonido bien caribeño, que tenía como este sabor muy jamaiquino, de cierta manera, y empezamos por ese ritmo rico de reggaetón y así formamos Ya Quiero, y queríamos hablar de esa sensualidad de que pasa en una fiesta en el caribeño, no sé si han ido, tú que estabas ahí, tú fuiste a Puerto Rico, si tú sabes lo que pasa, esa calentura que hay ahí, queríamos replicar una fiesta de nuestra infancia en Puerto Rico. ¿Cómo hacen ustedes para seguir siendo un dúo de amigos cuando le meten tanta sensualidad? ¿Cuando pagan tanto tiempo a vos? ¿O chisme, chisme? Y es que No, no, no No, yo creo que Se trata de Saber, pero estamos Enamorados de nuestros fans Como siempre Y yo creo que Esa fue pura respuesta De Reina de Verde No, no O sea, ya La preparó Desde entrar No, no Pero, no Pero de verdad Que no ha sido Nada complicado Porque de verdad Que David y yo Conociéndonos De tanto tiempo Pues ya tenemos Esta química musical Y realmente Sobre la música Y de hacer buenas canciones Y que la gente La baile Y que las disfrute Y no complicarse También Sí, claro Ese tipo de cosas Puede complicar ¿Cómo los encontramos En redes sociales? Nos pueden buscar En arroba Domino Saints Ahí pueden ver En el CD Como se escribe Saints Domino Saints O sea, como santos En inglés Pero ahí lo buscan ¿Cierto? Siempre me preguntan ¿Por qué? ¿Por qué el nombre Así como que en inglés? Pues realmente Somos un grupo bilingüe Son puertorriqueños Exacto Sí, Spanglish Spanglish Pero parte del álbum Nuevo definitivamente El álbum cuenta Con canciones Que son también en inglés Un poco de fusiones Y pues Domino Saints Domino y Santos Son metáforas Para nuestra cultura latina O Domino Saints Pareció ser La perfecta manera De escribir nuestra música Sin tener que ser Tan literal La verdad de fusión Les digo Yo sí quiero conocer Mucho más acerca De Domino Saints Así que espero tenerlos Aquí en el programa Con todo Sí, aroba Domino Saints En todo Aroba Domino Saints Aroba Ay, amo Puerto Rico Chicos, gracias Gracias a ustedes Qué placer Muchas gracias La próxima nos enseñan Lo que es el flow caribeño Claro Una frasecita de reggaetón Por favor La necesitamos Pero gente Uy, bueno Aquí buena isla Pero que lo hacemos Lo hacemos Adiós